¿Vinculan a Neymar con una red de prostitución? ¡No! El astro del fútbol brasileño, Neymar, a quien la conocida modelo Natalia Barulich le anda echando el ojo, parece estar metido en tremendo escándalo, ya que una mujer llamada Najila Trindade, que acusó a Ney de supuesta violación en el pasado, ahora lo quiere denunciar ante la justicia, por patrocinar una red de prostitución. Lujo y extrema seguridad fue lo que se vivió el pasado 25 de enero, en la boda de Alejandrina Guzmán Salazar, hija del Chapo Guzmán. Que le dio el sí a Edgar Cázares, sobrino de Blanca.